Este juguete que vamos a crear es simplemente maravilloso. Necesitamos cuatro imanes en forma de anillos, un lápiz, un pedazo de cartón, un pedazo de corcho y otras pequeñas cosas. Vamos a coger nuestro pedacito de corcho y le vamos a hacer tres hoyitos en forma de triángulo equilátero. Vamos a colocar tres palitos de madera y los vamos a fijar muy bien con pega. Vamos también a poner un poquito de pega en el centro, porque ahí vamos a fijar una moneda. Vamos a coger un pedacito de cartón, lo vamos a cortar del tamaño de nuestro corcho, le vamos a hacer tres hoyitos para fijarlos al triángulo equilátero y un hoyo central equivalente al tamaño de la moneda. Necesitamos cuatro imanes, vamos a colocar uno en el centro, tres alrededor y vamos a colocarlo de forma tal que los tres de alrededor repelen al imán central. Cogemos los imanes de alrededor y los vamos a fijar en nuestra estructura. Le ponemos pega y lo vamos a colocar sin cambiar su orientación y lo vamos a fijar muy bien, para que luego no se nos vaya a mover. Vamos a coger un lápiz y vamos a colocar en el lápiz el imán que nos queda. Atención también con la orientación debe ser opuesta a la orientación de los imanes que ya hemos fijado en nuestra estructura. Vamos a colocarle un pedacito de papel, para apreciar mejor el movimiento de nuestro lápiz luego. Colocamos nuestro lápiz con la punta hacia la moneda dentro de nuestra estructura. Fijamos el imán, lo movemos para que quede a la misma altura de los otros imanes. Y lo giramos, y vemos que se crea un espacio sin fricción. Nuestro lápiz puede girar y girar y girar, nada lo va a detener. Ahora podemos colocar un propulsor, que creemos nosotros mismos con un poquito de papel. Y lo ponemos debajo de un abanico. Vemos que este puede girar también, girar sin parar. Acabamos de crear una máquina de movimiento perpetuo y con materiales muy fáciles de conseguir.